Por las buenas o por las malas, realmente es muy necesario. Bueno, esto fue una necesidad porque viene la gente a consultarnos y nosotros no estamos preparados para darle una contestación. A raíz de que tenemos una comunicación permanente con ANSES, un día llegó la notificación de que estaban estos posibles turnos, estos cursos. Así que directamente les informamos que estábamos interesados, así que ellos contestaron enseguida que querían venir, así que, bueno, aquí estamos. Ya el viernes lo hacemos acá en nuestro salón y le invitamos al público en general, no es necesario que sean adultos mayores, no, 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 es para todo el mundo porque este no es un problema de los viejos, es un problema de todos realmente, el que no está acostumbrado, no está familiarizado y es muy feo porque en el banco no le dan demasiadas explicaciones. Yo creo que necesitamos un poquitito más de tiempo todos. Así que, bueno, va a ser una charla que se venga, que preparen la comida antes, que dejen todo preparado y que se vengan distendidos, que no se vengan con el problema que se tienen que mandar a mudar, ¿no es cierto? Y bueno, ahí les van a explicar si quieren traerse un cuadernito, algo para anotar. Va a ser una charla así muy abierta y podemos expresarnos y manifestar nuestros miedos, ¿no es cierto? Claro, sin duda. Bueno, Esther, ¿va a estar gente de ANSES, gente de algún banco específico como para poder dar estas indicaciones tan importantes? Exactamente, va a estar gente de ANSES y gente del Banco Macro, no sabemos cuántas personas van a venir, pero eso no tiene demasiada importancia, lo importante es que decidieron venir y es, como decía Ana, una información muy importante, nosotros tenemos muchas consultas acá en el centro, preguntándonos cosas, no saben qué hacer, no saben para dónde ir, la retención de la tarjeta a veces en el cajero o mandar a alguien, acá nos conocemos todos, pero a veces nos olvidamos del PIN, así que hay un montón de cosas y un montón de dudas, porque va a llegar un momento en que no van a poder cobrar más por caja, los empleados bancarios ya te lo están diciendo, la gente no quiere aceptarlo, pero va a ser así, así que bueno, yo creo que es una gran oportunidad para saciar un montón de preguntas, porque hay muchas, muchas dudas, la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito, te digo, yo hace mucho tiempo que uno cobra por cajero, pero igualmente mezquinaba usar el débito, porque en el supermercado, no, tenemos que acostumbrarnos a eso, pero no es fácil, o sea que esta información va a ser para la gente adulta, nosotros apuntamos a los adultos porque es a los que más nos cuesta adaptarnos esto, pero los jóvenes también necesitan información para asesorarnos a nosotros, así que bueno, creemos que va a ser una buena jornada a las 10 de la mañana, nos pareció que era un horario bastante coherente, lo vamos a recibir con un tecito caliente, ¿no es cierto?, un mate cocido, un cafecito, y como decía Ana, que traten de venir tranquilos y de acatar todo lo que nos dicen y de escuchar y de preguntar, que no tengan vergüenza preguntar. Creemos que va a ser una jornada muy linda y muy interesante, mucha gente nos dijo que va a venir, así que esperemos que sea así. Hablábamos también que, bueno, si bien está la costumbre de querer ir al banco, a la ventanilla y sacar toda la plata junta y llevársela como antes se hacía, esto cada vez se va a ir dejando de hacer y hay que, bueno, sí o sí, como bien decía Ana cuando comenzábamos la nota, por las buenas, por las manas, a jornarse. Es más cómodo, obviamente, cobrar por el cajero, uno puede ir en el momento que tenga, dos o tres veces en el mes y demás, esto hay que saberlo sí o sí, ¿no? Porque después también está la cuestión de que no lo van a empezar a hacer más en los bancos y se va, digamos, a entrar en la dificultad de cómo cobrar la jubilación o cómo hacer los trámites también, hay muchas otras cuestiones que no tienen que ver solamente con el cobro, ¿no? No, hay otras cuestiones que no es así. Por ejemplo, la molestia que es tener que hacer, ¿no es cierto?, la verificación de que están vivos o no. Por ejemplo, al usar la tarjeta de crédito, automáticamente eso lo tienen que dejar de hacer. Y como eso, hay muchísimos beneficios, como también hay asesoramiento acerca del manoseo y del abuso que suele suceder, ¿no es cierto?, porque ANSES nos vive diciendo que por favor tengan en cuenta que ANSES jamás llama por teléfono para pedir nada. Entonces, todo eso va a estar muy aclarado, así que para nosotros va a ser muy importante. Sin dudas. Reiteramos la invitación para todos los que quieran acercarse, para todos los que quieran venir, este viernes 3 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, saben que pueden venir antes, no hay ningún problema, vamos a tener el Zoom ya acondicionado, bien calentito, porque hace demasiado frío. Los esperamos a todos y volvemos a repetir, no es solamente nosotros estamos acá en representación del centro de jubilados y para los adultos mayores, pero que la gente venga para la ciudad en general, incluso si hay alguien que nos está escuchando de los pueblos vecinos, que también lo hagan, porque es muy, muy importante. Cuando ellos nos propusieron eso, que lo conversamos, porque realmente nosotros teníamos muchas consultas, aceptaron enseguida, así que yo creo que vale la pena valorar todo esto y acercarse este viernes, que falta muy poquitito, pasado mañana, a partir de las 10 de la mañana. No sabemos cuánto va a durar la reunión, ojalá que sea importante y que se sacien todas las dudas que es lo que nosotros realmente queremos. Un poquito decíamos lo del cajero, la gente quiere ir a sacar todo el dinero, no quiere dejar esos 50 pesos, ¿no es cierto? Pero mirá que me faltan cobrar 65 pesos y el cajero no te da 65 pesos. Quedan para el mes que viene, no, no, los quiero ahora. También entender que esa plata no se pierde, que se suma para el otro mes, pero por ahí, bueno, hay, digamos, una cuestión generacional que dicen, me están jodiendo con 60 pesos. Lo que pasa es que nos cuesta todo esto, ¿no es cierto? Ustedes que ya son una generación más joven y ni hablar de nuestros hijos y nietos, ya se criaron con eso, pero a nosotros nos cuesta todo eso. No te olvides también que hay gente que tiene poca movilidad y tiene que ir dos veces, para cobrar la jubilación increíblemente tenés que ir dos veces al cajero, que estamos hablando de 8 mil pesos la mínima y sin embargo hay que ir dos veces. Y no todos pueden hacerlo, ese es otro problema. Nosotros entendemos, pero bueno, tenemos que adaptarnos a las nuevas disposiciones, así que no nos queda otra que aceptar todo eso y buscar ayuda, pero no todos la tienen. Con respecto a esto que dice Esther que hay que ir dos veces, hay que ir dos veces porque no queremos usar la tarjeta de débito, porque si vamos y compramos las farmacias y pagamos con débito, vamos al supermercado y pagamos con débito, ya lo que queda lo podemos sacar de una sola vez. Pero, ¿viste? Tenemos que aceptar eso, que el débito es una comodidad. Entonces, bueno, todo esto, yo creo que para eso lo estamos haciendo.